Entre algunos clientes y amigos en este año me han preguntado varias veces Pacheco, ¿por qué carajo yo no puedo recibir correo de Gmail y tampoco lo puedo enviar? Y yo le pregunto de vez en cuando a sí mismo ¿Ustedes no leyeron lo que hizo Google con el almacenamiento gratuito o ilimitado? Ellos me dicen, no, y yo le digo, ¿qué? Entonces le vengo a iluminar esa mente Y explicar todo lo que está pasando con el almacenamiento gratuito de Google Y todo lo que le van a pasar a ustedes Así que atento a esta basura de video Y, ¿qué le digo? Señores, los GreenGrow nunca pierden, ni a la larga Así que, hablamos después de esta basura de lobo Y como lo había dicho en un video anterior Simplemente Google quitó el almacenamiento gratis E ilimitados Y nos dan solamente 15 GB Para que hagamos lo que nos dé la gana con esos 15 GB Pero, luego que se llenan esos 15 GB Ahí está el corredero y el problema grande Porque siempre hay un perro Así que ellos te dicen, toma estos 15 GB gratis Si lo llenaste, te jodiste Como dicen aquí en República Dominicana Luego de ahí tendrás que pagar una mensualidad de diferente precio Como te sea más cómodo O también lo puedes pagar añual Esos bastardos me mintieron Pero antes que todo, acuérdate de suscribirte a la porquería esta del canal Acuérdate también de seguirme en mis redes sociales Como arroba Pacheco Gallet Y también, si quieres darle a la campanita Para que esté atento a toda la basura de video que yo subo Pero como les había dicho anteriormente Siempre hay otro jodido, pero más grande Y es que aparte de que si se llenan esos 15 GB que te dan gratis Habrán otras cositas que te van a dar fallo Y óyeme Esos fallos sí son importantes para mucha gente Y ahora con las clases online Imagínate de repente que tú estás esperando un bendito correo por el Gmail Y de repente ves que no te llegan Y lo reenvían, y lo reenvían, y lo reenvían Y tampoco puede hacer nada No llega También te da para agarrar y enviar el correo Y tampoco puedes enviarlo Oh carajo señores Esta jodienda es por culpa de que tú tienes Los 15 benditos GB que te da Google Ya están llenos Entonces por culpa de eso Simplemente no vas a poder enviarle a recibir correo Corre pera, corre Entonces mi jodida recomendación es la siguiente Si tú quieres volver a recibir mensajes de Gmail O enviar también Y tener la funcionalidad completa como antes Aunque solamente con que yo diga Comienza a borrar todos esos videos No porque tienes ahí todos esos packs Y aparte de esas fotos estúpidas Que tú sabes que están ahí Pero no estás haciendo nada Como la foto de tu ex La doble cara El macho Pero realmente tienen que borrar todas esas fotos Que ustedes tienen que no están haciendo nada Todas esas imágenes Videos inservibles Que solamente están ocupando espacio Para que el almacenamiento pueda funcionar mejor Porque si tienes los 15 GB llenos No vas a poder hacer nada Ni recibir Ni enviar el correo de Gmail Entre unas que otras cosas Que te van a dejar de funcionar Así que ponte para eso Elimina todo lo que no vayas a utilizar Para que ganes unos cuantos GB Y ya ustedes saben Así que ya ustedes saben Eso fue todo por hoy Cualquier consejo que los documentales Lo pueden dejar aquí debajo Acuérdate de seguirme en mis redes sociales Como ArrobaPachecoGalleta En Facebook En Twitter Lo que queda de la basura De mi Instagram También acuérdense de darle me gusta al video También acuérdense de darle a la campanita Y chequense esos dos benditos disparates de video Que tengo ahí Y nos vemos en la próxima